Hola, yo soy Estefanía Gómez y... Alejandra Pinzón, interpreto a Paola. Y yo a Vanessa. Y yo soy Jota. Ay, Dios mío, no puedo faltar, por favor. Y hago las vueltas a las dos. Ay, ¿cuál es vueltas? ¿Dale la atienda o qué? Yo soy el periodista y quisiera hacerle la vuelta a todas. Ah, Dios mío. Damas y caballeros, chicos y chicas, yo quiero hacerle una confesión rápidamente de cada uno, rápidamente aquí de Secretos y Confesiones. Primero, el actor Juan Pablo Llanos se tira muchos pedos en el motorhome en el mororón. Bueno, sí. No, él no está diciendo por qué él es el que come huevo todo el día. Él come huevo en escena. Estefanía Gómez y Alejandra Pinzón. Es más, ahora van al motorhome y les muestro los huevos de Jota. Ayer compartimos mororón y me sacaron porque iban a ser popos. Pero digan quién, digan quién. No, ustedes dos, no les dé pena. A todos tenemos necesidades sociológicas. La comida favorita de mi amiga Estefanía es el aguacate. Ella no hay momento en el almuerzo o en la cena donde no pidas su aguacate. Peleo, pues, en aguacate. Si no hay aguacate no es almuerzo. No come. Ella no come si no hay aguacate. Dios mío. El color favorito de Estefanía en ropa creo que es el negro. Si no estoy mal. Perfecto. Sí. ¡Ah! Ay, Dios mío. El color favorito de Alejandra. El ropa. El color favorito de Alejandra. No sé, no sé. Qué manía tiene Estefanía. Ay, siempre está leyendo. Siempre está leyendo los libretos. Ella no hay un lugar donde no cargue el libreto y ella siempre tiene que estar leyendo. Soy ñoña. Soy obsesiva con ese tema. Ella es muy estudiosa. Así no tenga letra al día porque yo tengo que saber qué pasa todo el tiempo. Ella, ¿por qué pregunta? Estefanía. Porque ella sabe qué tiene que decir y qué tienen que decir todos los demás. ¿Qué manía tiene Alejandra Pinzón? Tiene muchas manías. Vale, a ver. Una, una, una. A ver, a ver, a ver, a ver, pues, no sé, el tema de las pestañas. Sí. Sí, el tema de las pestañas que se las cuida mucho y todo el tiempo está aplicándose su pestañina y echándose su baño. Truquitos de belleza. Sí, sí, me las cuido mucho. Mi amor. Es una de las palabras que siempre dice, mi amor. Sí, yo creo que esa. Sí, me equivoco, oro. De tratar a la gente con mucho amorcito. Sí, ya, es muy cariñosa. ¿Con qué palabra defino a Alejandra Pinzón? A ver, Alejandra. ¿Con qué palabra? Ay, muy fácil. Ay, ¿cuál? ¿Cuál? Me corcharon, de ahí sí me corcharon. ¿Qué? ¿Con qué palabra, a ver? Ah, eh, ah, hola, pared. Bueno, ¿y qué creen? Entonces, sí, nos conocemos, no nos conocemos, no tanto. ¿Será que sí? Sí, somos muy amigas en la vida real, así como en la pantalla. Así que nos conocemos muy bien, mantenemos todo el tiempo juntas, tratamos de hacer actividades juntas. Y espero que eso se note en la pantalla y que ustedes lo vean. Claro, eso se nota en escenas. Besito. Un beso. Cuídense mucho. No se pierdan, Cinceno es el paraíso. Bye. Hola, si quieres ver contenido exclusivo de Cinceno CI Paraíso, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!